Música Para mí mi manera de expresarme es bailando con mi cuerpo y con mi expresión corporal. Yo si vuelvo a nacer yo quiero ser bailarín. O sea, eso lo tengo claro. Yo creo que el éxito viene, se disfruta y se va, viene, se disfruta y se va y todos estamos preparados para el éxito. Yo creo que estamos mucho, mucho menos preparados para el fracaso. Nosotros no tenemos premio Nobel, nosotros no tenemos Goya, nosotros no tenemos el premio nacional. Caí en lágrimas la verdad, fue emocionante, es una gran familia la que hay de bailarines dentro del premio nacional de danza y como Tamara Rojo, Javier Barón, Israel Galván, también es un honor. Yo empecé a bailar con tres años, empecé la carrera con ocho años. El ballet me dio peso, me dio el decir esto es una profesión dura, esto es, hay que trabajar mucho, hay que, y realmente me dio todo. Me dio comprender lo que es la danza y la estética de la danza también. Era un poco alocado, un niño, bueno, un niño que llega de Sevilla con toda la ilusión, pero yo creo que me dio el comprender realmente que esto es algo muy serio. La ilusión se pierde, se vuelve a encontrar y siempre hay que tirar dos pasos para atrás, para dar cuatro para adelante y dos para atrás y otros cuatro para adelante. Si no, pero si nos pasa, nos pasa. Para mí es la carrera más bonita que existe y yo no podría vivir sin bailar.